...que Faye está estrenando el tema Me Haces Tanta Falta y ella nos confesó en exclusiva para este programa que durante su relación con el cantante Mauri nunca pensó en tener hijos y escuché su razón. Faye recibió un disco de oro por las altas ventas de su disco Primera Fila y en exclusiva para No Lo Cuentes compartió que la canción Me Haces Tanta Falta le recuerda a su madre fallecida hace cuatro años víctima de cáncer. Quiero dejarte ir Aunque hace dos años la vida le dio la oportunidad de convertirse en madre con su actual esposo y sanar un poco su dolor, Faye nos dice por qué no tuvo hijos antes, especialmente en su primer matrimonio con el exmagneto Mauri. Uy, yo creo que es de las cosas que más me he pensado en la vida, me daba terror no hacerlo en el momento indicado yo sé que dicen muchas veces, no hay un momento, pero sí, yo creo que ahora lo puedo concientizar y disfrutar más que nunca en lo personal yo soy una persona muy de disciplina, de organización, de muchas otras cosas y me gusta tener el tiempo porque si no me vuelvo loca cuando todo se mueve muy rápido entonces para mí tener una nena, bueno, tener un hijo era la cosa que más me pensaba y que quería tener todo el tiempo del mundo cuando lo hiciera y con la persona indicada también Y ya que las experiencias de la vida la han hecho madurar, Faye ya no pretende quitarse la edad como en sus inicios y aunque este año cumple 40, asegura todavía es una jovenzuela No, a la mayoría de edad porque cumplo 18 años de carrera, el 21 de marzo, así que ya voy a ser mayor de edad por primera vez así que no voy a ser la abuela aburrida el día de mañana, voy a tener historias Llevo una niña en el corazón y la pretendo conservar durante muchos años más, espero Para no lo cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3